Durante dos jornadas se realizó en un hotel de la zona del parque 9 de julio el denominado concurso de peluquería del Bicentenario. Al encuentro concurrieron más de 2.000 personas. Alberto Gitano Gómez es un reconocido estilista internacional que viaja periódicamente por diferentes partes del mundo y Tucumán es una de las pocas provincias que visita siempre, según dijo. También se refirió a la mujer argentina y sus gustos. Y venir acá te encontrás con un profesional superactivo, supermoderno. No hay diferencia entre una feria que se hace acá a una feria que venimos de ver en Londres. El profesional está al mismo nivel, es creativo, la mujer se atreve a los cambios. Cosa que en Buenos Aires todavía tiene el tabú de tener el cabello largo. Y realmente es un placer poder compartir con colegas buenos momentos en una fiesta como esta. Realmente estamos muy contentos. Carlos Sánchez, uno de los organizadores del encuentro, se mostró sorprendido por la concurrencia. Superó las expectativas, manifestó, a la vez que adelantó que ya están trabajando para una nueva edición de la Bel Expo. La Bel Expo, que es nuestra feria que hacemos todos los años y que en esta oportunidad apoyamos este campeonato, pero nuestra Bel Expo, que se realiza el 30 y 31 de octubre en este mismo lugar, en el Hotel Sheraton, va a tener la presencia de Alberto Gitano Gómez porque él elige estar en el único lugar en Sudamérica en Bel Expo de Argentina. Por último, los organizadores del evento nos invitaron a subir al escenario mientras el estilista Francisco de los Santos hacía su show. Y en cuanto a lo que se viene, tendencia, tendencia, yo digo que la tendencia la hace cada estilista en su local, dependiendo de lo que la clienta quiera y pudiéndole asesorar y ayornar. El estilista debe ser un asesor de imagen completo. En cuanto a lo que es tendencia de color, los tonos grises son el furor de la temporada, grises mezclados con negros, con algunas mechas más claras. Después, en realidad, el color no se usa una cabeza compacta, pareja. Se usa mucho degradé de colores. Y eso hace también que la clienta nos elija.